¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de Remusix Y estamos en la nueva temporada Commandings Force Estamos en directo tanto en Youtube y en Twitch Que por cierto, cuando estéis viendo este vídeo estoy en directo, sigo en directo Así que te animo a que dejes un like, un comentario Te vayas a la descripción y veas que hay en la descripción Que ahora lo comentaremos, aunque hasta las 6 de la tarde pues realmente no puedo comentar mucho No es que no pueda comentar, sino que realmente es ahí cuando empieza la promo Pero bueno, lo que importa es que esta es mi primera partida en esta temporada Commandings Force En esta primera temporada de este año 8 Y para comenzar bien, hay que ganarla Hay que ganarla O sea, no podemos perder O sea, no podemos perder ¿Vale? Esto puede ser una agafada importante Pero no podemos perder Vamos al lío, vea va, vamos al lío Vamos a ver que podemos hacer amigos Os recuerdo, voy a estar en directo Cuando terminéis de ver este video Este video, perdón, voy a estar en directo En Youtube y en Twitch Jugando la nueva temporada Así que, si estás aburrido y te quieres pasar Te animo a que te pases Mi canal de Twitch lo tenéis abajo en la descripción ¿Vale? ¿Qué reforzamos? Estamos en el mapa de Favela, la verdad Bueno, para la gente que se lo pregunte Esta temporada de Commandings Force No tenemos nuevo mapa ¿Vale? O sea, no hay nuevo mapa ¿Vale? Aparte, si queréis saber el contenido y tal Yo os animo también a que os veáis los vídeos Y la lista de reproducción que tengo creada Sobre la nueva temporada ¿Vale? Pero, pero bueno Son cosas aparte Eso son cosas aparte, amigos Vamos al lío Muchas gracias a todos por los follows Vale Vamos allá Me he pillado un pulche Bueno, es que pulche es una religión para nosotros ¿No? Al final, la gente que me conozca Sabe que pulche es un personaje que me gusta Y es una religión para nosotros ¿No? O sea Vale Uy, están por abajo Ah, pues no No están abajo Están arriba Eh, auriculares nuevos, chavales Bueno, auriculares no No son porque tienen más años que yo, ¿no? Pero Vale ¡Oh, Dios! Gracias por la azul Ah, le he visto la cabeza Cambio de cargador ¡Lo he visto! ¡Avantamos! Estamos bien Vale, piqueos ¡Otro, otro, otro! ¡Ah! ¡Otro, otro! ¡Lo matan! ¡No! ¡No! ¡La teníamos, bro! ¡La teníamos, tío! Están muy tocados ¡No! ¡No! ¡Qué bajuna, tío! Va, pero confío en la... No, el láser El láser no El láser no El láser no El láser no te mueva, por Dios El láser no No baja el back, eh Qué pushy, bro Está en tu caos, eh ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, no! Bueno, por lo menos hemos empezado Hemos empezado matando Aunque ya no ganemos la partida O sea, esta temporada Ya hay un 50% De que nos vaya bien Esto es como una religión Para nosotros, ¿vale? O sea, ya hay un 50% De que la temporada Empiece y termine bien Hemos empezado matando O sea, bien O sea, guay, ¿no? Playtime, don't pick Me encanta, me encanta O sea... ¿Lo has visto? Ah, me parecía que lo había visto Uy Estaba visto con el drone, amigo Estaba visto con el drone 25 segundos Estaba visto con el drone 25 segundos Aguantamos No, no, sí It's on the stairs It's on the stairs Cabina, stairs Mute 15 segundos Cabina, stairs Mute 10 segundos y fuera Madre mía, tú Pilla, pilla Madre mía Que perdemos todavía, tú ¡Venga! ¡Venga! ¡Ey! Bueno, bueno El puto pilla pilla Entre la cabina y el pavo Es increíble, tú Palo, ¿por qué no estás jugando Con el nuevo personaje? Bueno, esto es otra pregunta Que os estaréis planteando Muchos de vosotros A ver, porque estamos en defensa También, ¿no? Pero en ataque No vamos a jugar con él, amigos Porque el nombre Han desbloqueado Me han hecho una Ubisoft Teada Quiero decir Me han hecho una Ubisoft Classic En el sentido de que Me van a dar el Battle Pass Tres horas después Salga la temporada Esto, bueno Es así, Ubisoft ¿No? O sea Me van a dar el Battle Pass Me van a dar un código Para activarme el Battle Pass A las seis de la tarde Cuando la temporada Sale a las tres Pero bueno Ubisoft ¿No? O sea Los conocemos ya Por cierto Hablando de más cosas Vais a tener hoy Aparte de este vídeo Vais a tener otro más ¿Eh? Vais a tener otro más Vais a tener otro más De, en este caso Viendo la skin universal De la temporada Que como ya sabéis Pues siempre Cuando sale en este caso Una temporada De manera oficial Para todo el mundo Pues vemos la skin universal De esa temporada Y jugamos con ella Así que Oye Lo tenéis por ahí Todo el mundo Atento Todo el mundo atento Ese vídeo pues lo publicaré A partir de las seis de la tarde Aproximadamente ¿Vale? Que ese vídeo Si que os recomiendo Que os lo veáis ¿Por qué? Porque estoy haciendo una promoción Fijaos como hilo Es una barbaridad No sé por qué estoy reforzando aquí Estoy haciendo una promoción Con Ubisoft Que empieza hoy A partir de las seis de la tarde Que es en este caso Para darle promoción Al Gear Pass El Gear Pass Que como ya sabéis En este caso Es el pase del año De Rainbow Six Que en este caso Pues te incluye Las cuatro temporadas De este año ocho Está el normal Y el premium Y básicamente Pues lo que me han dicho Que haga Es una introducción Para un vídeo En este caso Nombrándolo Explicando lo que trae Lo que trae cada Gear Pass En este caso El Gear Pass Normal Y el premium Y también Pues hacer tres vídeos En TikTok ¿Vale? Aparte de eso Tener Un enlace Propio para mí Que tendréis abajo En la descripción Desde el cual Podéis en este caso Comprar el Gear Pass Desde cualquier plataforma Y aparte Obviamente también Ver en este caso Que es lo que incluye El Gear Pass O cada Gear Pass ¿No? Tanto el normal Como el premium ¿No? Entonces pues oye Está bastante Bastante bien Y ya solo Con que entréis Al enlace Que tenéis abajo En la descripción Aunque no vayáis A comprar el Gear Pass Ya me ayudáis O sea Literalmente Bueno Increíble Me hago una paja ¿No? Maravilloso Maravilloso Vale Esto es Magnífico ¿Vale? Entonces pues eso Pablo ¿Cómo puedo ayudarte? ¿No? Porque yo no pido nunca nada ¿Vale? Pues ese vídeo Que vaya a subir O simplemente Ya en este Coger Y Coger Y Espera te que lo voy a salir Coger Y Iros al enlace Meteros en la página Y si encima Vas a comprar el Gear Pass Comprarlo Desde ese enlace Ya está ¿Vale? Así que nada Os lo agradezco Os lo agradezco Si lo hacéis Y ahí lo tenéis Ahí lo tenéis ¿Vale? Qué pena tío Bueno A ver Hemos vuelto Amigos Yo que sé Quería calentarme Y quería Yo que sé ¿Sabes? Imagináis que me sale O sea Sería la mejor partida Para empezar la temporada De mi vida ¿No? Estamos jugando una partida rápida Por cierto ¿Por qué Pablo? Porque es una partida rápida Es una partida para testear Es una partida Pues para empezar la temporada Para que tengáis Mis primeras impresiones Para que veáis un poco Que por cierto Tenemos el nuevo sistema de recarga Implementado ya Ojo con esto ¿Eh? No lo hemos probado No lo hemos notado Porque todavía no hemos encontrado Una situación donde realmente Nos afecte ¿No? Pero sí que es cierto Que ojo Porque el nuevo sistema de recarga Ya está disponible O sea Hay cosas Hay cosas nuevas También pequeños cambios En los cañones Ojo con esto Y hay cosas que como digo Pues está bien Como primera partida Testearlas Verlas Ver un poco todo lo nuevo Mala suerte Que no tenga el nuevo personaje Para probarlo también En esta partida Cosa que suelo hacer Pero bueno Es lo que hay ¿Vale? Ya habrá tiempo para jugar Ranked Voy a estar desde el día 7 Hasta el día 20 Que es lo que dura Esta promoción que tengo con Uwe En directo Todos los putos días Desde las 10 de la mañana Hasta las 7, 8 de la tarde O sea O 9 de la noche O sea Literalmente ¿Vale? Así que pues oye Ah que son dos Me pensaba que era solo uno ¿Vale? Qué bueno tú Increíble Increíble player tú Qué bueno Magnífico Entonces No os preocupéis La verdad No os preocupéis Porque Hay contenido de sobra Hay contenido de sobra Y hay tiempo de sobra Para dar y regalar Y jugar En este caso Ranked Que en la anterior temporada Metimos Doscientas y pico partidas O sea Increíble ¿No? ¿El Yard Pass es lo mismo Que comprar los passes por separado? No Y es lo bueno que tiene el Yard Pass Esto Lo explicaré en el vídeo Que tendréis a partir de las 6, 7, 8 de la tarde Tú Comprando el pass El Battle Pass De cada temporada Simplemente Tienes el Battle Pass O sea Tienes todas las skins Que te da el Battle Pass Y este tipo de cosas ¿Vale? Cada Battle Pass De cada temporada Es decir Son cuatro Battle Pass En un año Te cuestan 10 euros Hacen un total de 40 ¿Vale? Me habéis dicho Que el Yard Pass normal No vale 40 Vale 30 Bueno pues mejor me lo ponéis O sea El Yard Pass Te incluye ese Battle Pass Todos esos Battle Pass De ese año De este año 8 de R6 Más En este caso 14 días de antelación Por ejemplo A la hora de De poder en este caso Jugar con Brava Por ejemplo 14 días de antelación Yo como no tengo a Brava Yo no la puedo elegir Aquí lo veis ¿No? Sin embargo Una persona que tenga el Yard Pass Si puede elegirla ¿No? Un 10% de descuento en la tienda Eh Tienes Pues eso Eh Un bundle exclusivo para gas También Ojo con eso Quiero decir Te dan más cosas Incluso por menos precio Eh El Yard Pass normal ¿No? O sea Está muy bien Yo os tengo que recomendar Un Yard Pass Recomiendo el normal No el Premium El Premium 60 pavos Por 20 tokens Que te dan en el En el Battle Pass Más En este caso Un nuevo bundle Para Thunderbird No me parece del todo Accesible en ese sentido No me parece del todo favorable Así que yo Si me compraría uno Sería el normal obviamente ¿Vale? Porque ya el Premium Cuesta 60 pavos Es caro ¿Vale? Pero el otro que vale 30 O sea Si te vas a comprar Un Battle Pass Es que te cunde comprarte El Yard Pass O sea 100% además ¿Sabes? Voy a matar a esta tía A ver dónde estás Voy a matarla ¿Dónde estás? Ah muerta Ah no ¿Qué cojones? ¿Y por qué me ha dado ayuda? Ah porque le he tirado La pilla Uh Ojo Bueno vámonos No O sea Preparo una Claymore Un poco porque me pueden salir Voy a baitear un poco Vale vamos a confiar Esperen que no me salgan Vale Tengo informes Vale Vale Tengo informes Vale Tengo un tío al fondo Yo a la tía Ahí está Tengo que ir Vale 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 Oh 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 ¿Qué cojones? Qué susto tú Me vas a pushear No tengo balas Me va a pushear la ela No Esa ela literalmente Está ahí Es que le tiraría una piña Y me la cargaba Tío Te lo prometo Pero pushear a esa ela Está jodido O sea Buena Buena Cuarto El último es la ela Que está en flores El último es la ela Que está en flores No me lo puedo creer Que voy a ganar Mi primera partida Tío Literalmente Literalmente 4-0 Bro O sea Me la va a puto pelar Tío Voy a ganar Mi primera partida Tío Y comando Disforce Completamente free Tío Soy malísimo O sea Perdonar Pero bueno Nos hacemos un 5-3 Partida rápida GG Bueno esto es increíble Nos sacamos en mi vida O sea Pues esta temporada Por este Por esta cosa Que tenemos montada Yo creo que va a ir bien O sea 3-0 Mi primera partida No está nada mal O sea Muy pero que muy bien Deja un like al vídeo Si te ha gustado Deja un comentario Para apoyar el vídeo Y posicionarlo Aún mejor La verdad Y si tienes alguna Duda O lo que sea Sobre esta nueva temporada Pregúntamela abajo En los comentarios Y te responderé Y nada Nos vemos en la próxima Ya chao Adiós Adiós